Los 5 mejores productos según las opiniones de Alien Vision. Este juguete es increíble. El Superting Super Dino V-Rex es un dinosaurio articulado con efectos de luz y sonido alucinantes que me han dejado boquiabierto. Además, viene acompañado por un Cazón Kid y un Superting exclusivos. Me encanta su diseño y su calidad, es un juguete resistente y duradero, perfecto para jugar y estimular la imaginación. Sin duda, es uno de mis juguetes favoritos. Lo recomiendo a cualquier niño que ame los dinosaurios y las criaturas prehistóricas, les va a encantar. Me encanta el Beavo Fleer. Es un juguete volador increíblemente divertido para niños y adultos por igual. La pelota mágica UFO es fácil de lanzar y, gracias a su diseño único, siempre vuelve a ti como un boomerang. Incluso puedes hacer trucos interminables con él. Además, las luces LED hacen que sea genial para jugar por la noche. Es perfecto para llevarlo al parque, a la playa o simplemente para jugar en tu patio trasero. Definitivamente recomiendo el Beavo Fleer, como una gran adición a cualquier colección de juguetes voladores. Recientemente adquirí el Ink Toys Alien Vision, y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Es un juguete ideal para jugar al aire libre, ya que se trata de un juego de pistolas láser, que además incorpora un casco con visera para sumergirte en un entorno alienígena. Tiene varias modalidades de juego, con diferentes efectos de sonido y perfecto para jugar en grupo. La calidad del material es buena y resistente, lo que garantiza horas y horas de diversión. Muy recomendable para los amantes de los juegos al aire libre y los aficionados a la ciencia ficción. He comprado el juego PlayFan by Ink Toys Alien Vision para mi sobrino de 6 años y ha sido un gran éxito. Es un juego muy entretenido en el que tienes que eliminar a los aliens con la máscara 3D y la pistola de espuma. La calidad de los materiales es buena, y la máscara se ajusta perfectamente a la cabeza. Además, es fácil de usar y muy divertido para jugar al aire libre con los amigos. Recomiendo este juego para niños mayores de 5 años que disfruten de jugar con armas y proyectiles de espuma. Mi sobrino y yo nos lo hemos pasado genial jugando a Alien Vision. Este peluche interactivo de Spin Master es simplemente adorable. El panda roo con su bebé misterioso, cuenta con más de 150 sonidos, y acciones que lo hacen muy entretenido para los niños. Mi hija de 6 años es fanática de los peluches animados, y ha estado jugando con este todo el día. Los controles son fáciles de usar, y las diferentes opciones de juego hacen que nunca se aburra. Definitivamente recomendaría este juguete para cualquier niña o niño mayor de 5 años que ame los peluches interactivos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.